Envían a la cárcel al tío del jugador Juan Fernando Quintero por, presuntamente, abusar sexualmente de una niña de 8 años. Alexander Quintero es señalado de acceder carnalmente a la menor y de tomarle fotografías y divulgarlas. El país se sacudió con un nuevo caso de abuso sexual, pues la víctima es una menor, de tan solo 8 años de edad, que habría sido víctima de un sujeto identificado como Alexander Quintero, tío del jugador de la Selección Colombia Juan Fernando Quintero. Según la investigación que se llevó a cabo por personal del Centro de Atención Integral a víctimas de abuso sexual, Caibas, el sujeto habría accedido en repetidas oportunidades a la menor de edad, que vive en la comuna 13 de Medellín. Además, no solo habría cometido todo tipo de vejámenes sexuales en su contra, sino que también le tomaba fotografías y videos de carácter pornográfico, los que se encargaba de difundir a través de diferentes plataformas. Por esta razón, Quintero enfrenta cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años agravada, por lo que un juez de Medellín tomó la decisión de enviarlo a la cárcel el 22 de octubre de 2024, después de que un día antes se hiciera efectiva su captura. Quintero quedó en poder de las autoridades el 21 de octubre, en el momento en el que se encontraba en el centro de la capital antioqueña, cuando fue abordado por los uniformados que se encargaron de su traslado. Posteriormente, en medio de las audiencias, al señalado le confirmaron los cargos que se le imputan, pero este no aceptó su responsabilidad. Sin embargo, la investigación continúa mientras Quintero se encuentra tras las rejas. Así ocurrieron los abusos. El sujeto, de 49 años, habría invitado a la niña una supuesta comida el 25 de diciembre de 2023. Sin embargo, aprovechó este momento para accederla carnalmente, de acuerdo con la denuncia de uno de sus familiares, que fue divulgada por Blue Radio. Autoridades están en alerta ante la violencia en contra de los niños. Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla han registrado las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra menores de edad en los primeros cuatro meses de 2024, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Durante este periodo, se reportaron 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes, 11 de ellos correspondieron a la primera infancia, 7 infantes y 159 adolescentes. Del mismo modo, la entidad también informó que entre enero y abril de 2024 se documentaron 11,195 casos de violencia en esta población. De estos, 5,889 fueron exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 2,754 por violencia intrafamiliar y 2,552 por violencia interpersonal. Estas cifras muestran un panorama preocupante sobre la seguridad y bienestar de los menores en el país. Entre tanto, también se confirmó que Bogotá lidera la lista de ciudades con mayor número de casos de violencia intrafamiliar, con 880 incidentes reportados. Le siguen Medellín con 112 casos, Cali con 64, Villavicencio con 52 y Barranquilla con 44. Otras ciudades como Ibagué, Cúcuta, Ioupaal, Bucaramanga y Valledupar también figuran en el listado, con cifras que oscilan entre 38 y 25 casos. Ante la gravedad de esta situación, la Procuraduría General de la Nación lanzó advertencias sobre la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a los menores de edad y prevenir futuros incidentes de violencia en todo el territorio nacional. La Procuraduría también expresó preocupación por el número de niños, niñas y adolescentes que han ingresado al Sistema de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Reportando entre enero y marzo de 2024, 11.427 registros, puntualizó el Ministerio Público mediante un comunicado oficial en su página web, compartido en julio de 2024.